Buenas tardes, buenas tardes, ¿con quién conversamos? Con Alcides Vargas, ¿de qué cantón, de qué zona se reporta Alcides? Cantón de Heredia, ¿cómo se siente ese partido Heredia frente a la América? Ya está ganado, ¡ah qué bárbaro! Así que las águilas se van a quedar desplumadas Dígame una cosa, ¿va a participar por los 10 mil o se va a ir a los seguros? Oiga papi, eso es para usted, eso es para usted mi amigo Esos paredes, papá, oígalo papá Ninguno pudo coger, ninguno pudo con él Con el equipo herediano, ninguno pudo con él Y el América Oye papá ¿Te gustó la sorpresa? Claro que sí, pero usted campana ¿Usted quiere estar campana? Claro Pero suave, suave, pero Campeche, ¿qué es? ¿no le va a cantar Campeche a usted? Está solito, está acompañado Está solo, completamente solo, son mentiras porque uno siempre está con Dios Y yo sé que usted está bien acompañado Don Alcides ya ganó No le costó, no le costó pues nada porque solamente marcó 22, 22, 23, 23, esa es la línea que tiene que marcar usted 22, 22, 23, 23, gracias Esa es la línea que debe marcar usted Don Alcides Ya ganó El herediano ya ganó Y hasta escuchó su canción Esta es la última llamada que recibimos ¿Con quién tenemos el gusto? Con tus ojos cándidos de piel A todos los que llamaron Decirles que por favor vuelvan a llamar para que se apunten en la lista de la mesa de futbolín 22, 22, 23, 23, la última llamada ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes, Rafael Ramírez ¿De dónde lo llama Rafaelillo? Rafaelillo De Siquirre De Siquirre De Siquirre Mata de cántale Conterráneo de Conterráneo Roy Mayer Conterráneo Roy, de Roy Claro, ahora que está el Rx de aquí Ahora le mandé un mensaje por ahí Porque aquí está saludando El de Siquirre se ha reportado Y ya con eso usted ha ganado Porque este gordo Porque este gordo no para de regalar Dígame a qué equipo se apunta pa' poderle parodiar ¿Cuál es su equipo? ¿Saprisa? Saprisa Oiga el hombre que dicen que es morado Y que está bien encalichado Y que está bien apuntado Ahora ve a escuchar su rola Que le va a poner aquí el amigo Porra, porra, por Tu nombre es un grito Ay, papá, tómelo, tómelo Eso es, papi Pa' que se sienta morado Pa' que se sienta remolacha, papi ¡Qué tuanis, papi! ¡Qué tuanis! Así es Pero no sé Acuérdense de mí ¿Qué quiere apostar? ¿Qué quiere apostar para el clásico? Ah, yo soy liguista ¿Qué quiere apostar para el clásico? ¿Para el clásico? Sí, ¿qué quiere apostar? Ay, no sé ¿Qué puede ser? Apostemos algo Una cenita, ¿qué le parece? ¿Qué podría ser? Yo lo invito a una cena a usted Usted me invita a mí Ok, ¿usted es liguista? Ah, yo soy liguista, claro Ok, ok Manu Ajá, ajá Ok ¿Qué al aire? ¿Cuál es su nombre completo? Rafael Ramírez Miranda Bueno, Rafaelito Muchas gracias ¿Qué quiere? ¿Usted va en Montecampana Para que venga aquí Para que se gane los 50 mil? ¿O quiere jugar los 50 mil? Es que La verdad No puedo Porque Yo trabajo en seguridad Ajá Y el trabajo El horario ese No me va a permitir Así es Bueno, mi amigo Entonces ahorita Vamos a ver Qué premio te mandamos Para que tengas Aquí de nosotros Recuerde que Todas las parodias Hoy de Campeche Quedan en la página Escúchela mañana Ya van a estar en la página Muy importante Ya no recibimos más llamadas Porque vienen unos mensajes Importantes No recibimos más llamadas No recibimos más llamadas No recibimos más llamadas Gracias.